Música Los de Reyes Magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Tras mirarla muchos días la estrella si les hablo Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito que se llamaba Belén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías Los de Reyes Magos vieron una estrella singular Que ninguna la igualaba en fulgor y claridad Tras mirarla muchos días la estrella si les hablo Soy la estrella del Mesías, ha nacido el Redentor Venid a adorarle, venid conmigo que en cuerpo de niño Dios ha nacido Y los reyes llenos de felicidad, dejándolo todos se van a adorar ¡Felicidad! ¡Felicidad! Después de un viaje muy largo y dejar Jerusalén La estrella entró en un pueblito que se llamaba Belén Sobre una pobre casita jubilosa se paró Es la casa del Mesías a adorar al Redentor Y por la mañana después de anuncias de los de Reyes Magos se van a adorarle José abre la puerta y esperando está el Rey de los Reyes junto a su mamá Y tras adorarle los de Reyes Magos abriendo los cofres le dan sus regalos Oro y quince y mitra y el niño que es Dios A los Reyes Magos le cita este don ¡Felicidad! 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 En esta noche del año al mundo vais a viajar Para entregar a los niños regalos de amor y paz Les llevaréis mi cariño, les daréis mi bendición Y ellos os guardarán siempre dentro de su corazón Regalos de Reyes, regalos primeros, regalos que saben amor verdadero Que llenan el alma de luz y calor y viven por siempre en el corazón ¡Felicidad! ¡Felicidad!